La palabra es el diputado Jorge Tahuada. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué podemos agregar a lo que todo se dijo acá, de este presupuesto neoliberal, propuesto por un gobierno neoliberal, a la medida del Fondo Monetario Internacional? Todos los diputados propinantes, con lujo de detalle, describieron toda la porquería que trae este presupuesto que este gobierno quiere aprobar. Profundiza la crisis que venimos padeciendo, profundiza la política de ajuste, profundiza el endeudamiento, el desempleo, la falta de trabajo en general, profundiza las crisis que vienen atravesando las provincias, destruye las economías regionales y las pymes, destruye la producción nacional, destruye el federalismo, que ya está destruido, disminuye los salarios de los trabajadores y le hace perder el poder adquisitivo de los salarios día a día, con la inflación y con todo esto que no se puede parar, o no quieren pararlo. Destruye la educación, la salud, la cultura, los servicios sociales, ciencia y técnica, transporte, destruye absolutamente todo. Ni hablar de la región patagónica que le quiere sacar esta conquista histórica, adicional histórico, eliminar pueblo, eliminar la empresa de carbonífera de Río Turbio, entregar nuestro petróleo, entregar absolutamente todo, destruye absolutamente todo. Pero, Presidenta, yo hoy quiero dedicar mi tiempo a la historia de un compañero de Vialidad Nacional, agrimensor, docente de la Escuela Vial 2 de la Ciudad de Trelew, afiliado al Sindicato de Trabajadores Vial y afines de la República Argentina durante más de 21 años, oriundo de la Ciudad de Trelew, y dicho sea de paso, la Ciudad de Trelew ya llega, supera los 20 puntos de desocupación en la provincia del Chubut, ya es un polvorín. y volviendo al tema del compañero Miguel Ángel Vizcaíno, como dije recién, el hombre era docente de la Escuela Técnica Vial 2 y fue despedido. y el hombre entró en un profundo cuadro depresivo que lo llevó a la muerte, al suicidio. 58 años. ya el sindicato que lo representa había dado cuenta que el compañero Vizcaíno venía mal porque había perdido su trabajo debido a esta política que está implementando este gobierno que hace que día a día miles de trabajadores se queden sin su puesto laboral. Y nosotros, señora Presidenta, hemos sido testigos en este Congreso del constante desfile de trabajadores que vienen perdiendo su puesto laboral. Pastillero, Río Santiago, el INTA, el INTI, la Secretaría de Economía Familiar. Y estas son las consecuencias. Pues el hombre que pierde el laburo, pierde la dignidad, le genera angustia, le genera más en un contexto como el que le tocó vivir al compañero Miguel Ángel en una ciudad que, como dije recién, es un polvorín porque la mayoría de la gente está desocupada y porque en la ciudad de Atreleu el parque industrial es una zona de terror porque no hay ninguna fábrica en el parque industrial y no quedó ninguna fábrica abierta. Entonces, digo esto porque hay que ponerle nombre y apellido a esta política que quiere implementar el Fondo Monetario a través de este gobierno que he dicho ya de paso eso es un títere de los grupos económicos de aquellos poderosos del mundo. Hay que ponerle nombre y apellido porque esto se va a profundizar. Porque todo lo que he describido recién viene pasando y con la aprobación del presupuesto de 2019 esto se va a profundizar seguramente y la situación se va a volver mucho más complicada en todo el país. y genera malestar y para ese malestar el gobierno lo único que tiene son garrotes como sucedió hoy acá en la plaza de este Congreso. Y no me cabe ninguna duda señora Presidenta que esos garrotes y esa represión fue planificada por los servicios de este bendito país por el gobierno. ¿Cómo planifican la persecución a los dirigentes y el encarcelamiento a los que metieron presos hoy acá afuera una cacería selectiva de dirigentes importantes de protesta social? Y de paso me solidarizo y repudio lo que está haciendo este gobierno juntamente con algunos fiscales de la justicia con la familia Moyano que viene padeciendo una persecución descomunal y una persecución política descomunal y por supuesto que nos cerramos Diputado por favor vaya cerrando para terminar para terminar no le vamos a pedir sensibilidad al oficialismo porque no la tiene nunca la tuvo y no la va a tener y este 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 proceso neoliberal seguramente lo va a profundizar lo que si yo quiero hacer referencia a los diputados que dieron quorum que 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 vienen de la oposición y muchos de ellos son peronistas que tengan en cuenta que que el neoliberalismo no tiene nada que ver con el peronismo no son compatibles no son compatibles así que el que acompaña y es se convierte automáticamente en cómplice se convierte automáticamente en cómplice así que porque este presupuesto no tiene absolutamente nada de justicia social ni de independencia económica ni nada que se le parezca al peronismo así que este vuelvo a repetir el peronismo no tiene nada que ver con el neoliberalismo y no son compatibles gracias señora presidenta muchas gracias señor diputado así que hay como don't me me